La rumba, cabana, el vuelve perfecto baby, después de nosotros, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. La rumba, cabana, el vuelve perfecto baby, you know, you know, quiero tus besos de nuevo y viajar por tu cuerpo, escribe la historia de este amor. Cuando vení la esperanza, como un tatuaje en mi cuerpo y dentro de mi corazón. Y desesperado rezo por volverte a ver y curar entre tus brazos mi dolor. Y desesperado rezo por tu cuerpo y dentro de mi corazón. Quise cumplir otro sueño, de otra pasión ser el dueño, pero mi ilusión ya se acabó. Oh, hay un tatuaje en mi corazón. Oh, hay un tatuaje en mi corazón. ¿Cómo? Ángel de amor, ven corriendo sin tu calor Hoy muriendo, ¿dónde estará tu sonrisa? Cada mañana que te busco y no sé dónde está Te necesito sin tus besos, yo te pido Que te amará las caricias Cada mañana que te busco y alguien me loco Ángel de amor, tú caíste del cielo como una estrella Eres tú lo loco, quiero mi dulce bella Por eso eres tú mi ángel de amor Incomparablemente ángel de amor Yo soy feliz con todo lo que tú me das Llegas a mí, dime casi que tú volverás Ángel de amor Ángel de amor Ángel de amor, corriendo sin tu calor Hoy muriendo, ¿dónde estará tu sonrisa? Cada mañana que te busco y no sé dónde está Te necesito sin tus besos, yo te pido Que te amará las caricias Cada mañana que te busco y alguien me loco Ángel de amor, eres mi ángel de amor La rumba Que buena